Salud cordial amigas y amigos, si es nuestra tele internacional que en este punto y ahora arranca Entrevistas con Hernán. Los 30 minutos donde traemos protagonistas de vida, nos cuentan sus lecciones, sus historias y siempre dejan un mensaje muy importante. Hoy estoy orgullosamente junto a una gran colombiana, bonita por naturaleza porque no hay colombiana nunca que sea fea, todas son hermosas y particularmente si son oriundas de la ciudad de Medellín. Se vino muy chiquita a los Estados Unidos y empezó a aprender en diferentes ámbitos, especialmente del mundo de la televisión y hoy en día es una gran influencer. La conocen popularmente como Soy Paulis, pero también los que la conocemos un poco le decimos que es Paulita Zelaya, que está hoy en Entrevistas con Hernán. ¿Cómo estás, Paulita? Lindo, gracias. Muy bien, feliz de estar aquí, honrada. A ti, muchas gracias. Las palabras tan hermosas. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de Soy Paulis, porque donde ustedes ven a esta niña, tan guapa y tan hermosa, ha tenido una historia maravillosa aquí en Estados Unidos. Después de los 16 años te vienes para acá, porque hasta donde tengo entendido tu apellido es Zelaya, es de tu padre que es de origen hondureño. Hondureño. Mi papá era hondureño, mi mamá colombiana, paisa. Y si vienen para acá con alguna razón puntual. Nos venimos en esa época de Colombia que no era muy seguro estar en Colombia. Mis papás querían, yo siempre quise estudiar producción de televisión y actuación y yo quería venirme a Estados Unidos y ellos decidieron venirnos un poquito antes de lo programado. ¿Eres su única ida? Es de mi papá y mi mamá, sí, tengo hermanos medios de mi papá, hermanos mayores. ¿Que vinieron también contigo? No, se quedaron en Colombia y siguen en Colombia. Llegas acá y entonces te encanta la producción y estudias. Estudié producción de televisión. Ajá. Y cine en la Universidad de la Florida en Gainesville. En Gainesville, ok. Y me encantó. Ok. ¿Detrás de cámaras te encantó específicamente o te quería ser también actriz? Yo quería ser actriz, pero un papá y una mamá muy cuadriculados que decían que eso no iba a vivir. Ok. Entonces logré convencerlos que si me iba detrás de cámaras iba a poder vivir de eso. Ok, entonces estudias y empiezas a vincularte siempre aquí en el sur de la Florida con algunas empresas en particular. Me vengo a, en realidad terminé el último año de carrera en Miami porque hubo como una cosita ahí de salud de mis padres y me vengo a terminar aquí y empiezan a existir las posibilidades. Cuando, yo creo que cuando tú te abres a que lleguen las posibilidades, llegan y en la universidad decían ¿quién quiere participar voluntario en los billboards? Y yo, yo. ¿Quién quiere trabajar gratis? ¡Yo! Porque nadie me va a pagar la experiencia. Total. Una inversión de vida estabas haciendo. Claro. Entonces empecé a invertir mi tiempo en, en aprender en la vida real como, como era estar en un set, trabajar en televisión, eh, hice cine también, pero me encantó la televisión. Fui por ahí, por la televisión en español, aunque he hecho cosas en, en el mundo anglo. Sí, sí, me disculpe mucho en algo que no les gusta y discúlpame, te interrumpo, que es el tema cronológico de las mujeres, pero sí tengo que decir, ¿más o menos hace cuánto tiempo fue eso? Estamos echando unos diez años. Veinte años. ¿Qué? Veinte años, estás demasiado. Pero joven, pero joven. No, pero por favor, pero por favor. Veinte años, veinte años. Además que yo sé que te viniste muy, muy niña, hiciste desde muy pequeña y eso pues da el reflejo de que hoy en día sigues literalmente estando muy jovencita y con mucho, mucho empoderamiento. Esos, esos primeros años para ti, digamos que eran un poco distintos a los de ahora, eh, ¿era difícil por latina o por colombiana vincularte, digamos, a los medios? ¿Así fuera Miami? En el cine fue muy difícil. ¿Por qué? Porque era muy machista. ¿Sí? Y sí, y los hombres te miraban así y se burlaban bastante. Porque cuando estás detrás de cámaras en el cine es muy tosco. Yo soy chiquita y menudita, entonces como que se burlaban de mí. Y luego cuando quise hacer segmentos en televisión aquí, como era muy colombiana y orgullosa de mi acento, me rehusaba fingir mi acento y eso me cerraba puertas. Claro. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Volviendo al tema del cine, ¿alcanzaste a hacer algunos roles en particular en algunas películas? Sí, y ahí sí fue en actuación con, bueno, con Colin Farrell y con, se me olvidó cómo se llama, Jamie Foxx, en la película que hicieron aquí. Sí, les enseñé a bailar salsa y todo. Les enseñé, una paisa le enseña a bailar salsa. Yo no soy la que más bien bailo salsa. No, pero eres colombiana y eso va de la sangre. Y entonces haces ahí un rol en esa película. Era chiquitita. ¿Cómo se llama la película? ¿Te acuerdas? Era Miami Vice, ¿no? Era... Ah, era Miami... Claro, era la primera versión de Miami Vice. Sí, qué locura. ¿Y por qué locura? Porque, digamos que chiquita soñaba con estar en esas cosas y cuando se dio eso, yo era como, wow. Porque tú lo puedes soñar, pero cuando se hace realidad es como... Es verdad. ¿Qué pasó de aquí? Bueno, y en televisión, ¿hiciste también pinos en actuación o empezaste ya, digamos, a ejercer tu profesión como productora? No. Full detrás de cámaras. 100% full detrás de cámaras. Y como al principio traté y por el acento me cerraban puertas y eso, como que lo puse en un cajoncito hasta recientemente que cambié. ¿Qué fue lo primero que hiciste en televisión? ¿Fuiste productora? ¿Frente o detrás? ¿Detrás como productora? Productora. Productora de televisión. ¿Pero lo primero? Lo primero, primero que hice, trabajé para Billboard en español, en los premios. Era para Billboard con Leila Cobo. Con Leila, claro, por supuesto. Que tenían Billboard Latino, que era un show de variedades de música. Entonces entrevistábamos los artistas, empecé como asistente y luego pues vieron que tenía como el dote de poder entrevistar y me empezaron a llamar para entrevistar a los artistas detrás de las cámaras. O sea, yo nunca aparecí en la cámara, pero como una entrevista a otra cámara. Hacen como una especie, como unas crónicas detrás de cámaras. Sí. Eras periodista invisible. Exactamente. Literalmente eso, nunca lo había pensado así, pero sí. Claro. Es parte de, yo digo siempre como con mucho cariño, del toderismo de los colombianos que a veces estamos para las que sea. Para las que sea. Desde cargar cables hasta entrevistar. Y eso, eso en tu vida y en tu carrera siempre dignificó, me imagino, tu profesión hasta llegar a lo que hoy en día estás haciendo que digamos que con el mundo ya de los influencers, de la parte digital, nos vas a contar en instantes. Cuando regresemos aquí a Entrevistas con Hernán, con nuestra gran invitada en el día de hoy. Entrevistas con Hernán, ya saben, digitalmente también nos encuentran en nuestro canal de YouTube, donde compilamos precisamente todos estos capítulos maravillosos que siempre tenemos con nuestros grandes invitados y por supuesto invitadas. Paulita, Celaya, Zoe, Paulis. Hagamos como un catálogo rápido, un inventario rápido de las cosas que has hecho por televisión. Me hablabas anteriormente, estuviste en los Billboard e hiciste también para Pepsi una serie de eventos especiales de música. ¿Qué más? Trabajé para Pepsi Música muchos años, luego me uní a Nickelodeon, hice algunas cositas en Univision, MTV, hice una serie que producían en Bogotá. ¿Qué era cuál? Niñas Mal para MTV Latinoamérica. Y luego Nickelodeon unos años, hice las primeras series en español que hizo Nickelodeon, producidas acá en Miami. Qué bien. Espectacular. ¿Y llega y cumples como el ciclo o quieres dar como un salto cuántico a otro aspecto del mundo de los influencers? Mi salto cuántico fue que nació mi tercera hija. A ver, mija, pero literalmente la vida te ha rendido bien. Sí, tenía un amigo que me dice que solamente me falta montar en Globo, pero a mí me faltan hacer muchas cosas. Tres niños, tíos. Tres niñas. Tres niñas. Wow. Sí, y cuando nací en la chiquitina, renuncié al trabajo estable como productora. Yo hacía producción de contenido digital en ese momento para Nickelodeon, había aprendido mucho. Y dije, bueno, ahora soy mamá, tiempo completo. Sí, como productora me empecé a enloquecer en mi casa. Claro, además vale la pena acordar, sobre todo a aquellas personas que nos ven fuera de Estados Unidos, que ser mamá aquí no es tan fácil como en Colombia. No. Porque aquí no está la abuelita cerquita, aquí no está la nana, o puede estar, pero pues tiene uno que trabajar para los demás para hacer eso. Sí. Entonces, ok, tómanse la decisión y... Y empecé y abrí una página web, abrí un blog, que no lo hice público, primero era privado para mis amigas, y me empecé como a desahogar de la maternidad. ¿Cómo era el tema? Hablaba de lo que sentía en la maternidad. Cuando uno se convierte en mamá, la sociedad, o uno cree que la sociedad te exige, y tienes como esta visión de cómo tienes que ser mamá y cómo tienen que ser los niños, y eso es súper difícil, porque cuando tratas de hacer todo es complicado. Entonces empecé como a desahogarme, y a mis amigas les encantó, y de ahí empecé a compartir recetas, porque me encanta cocinar, y lugares para visitar. En tu propia comunidad. Sí, y un día una amiga me dijo, ponlo público, y escribí un artículo que no era muy feliz, o sea, un artículo desahogándome de una situación del colegio de mi hija, y como yo no estaba de acuerdo con que los niños no fueran niños integrales, que no pudieran tener recreo. ¿En dónde? Y se viralizó. ¿Y en qué? En mi website. ¿En tu web? O sea, la hice pública y se viralizó, y yo, ok, bueno, ya la hice pública, ya, pues vamos. Vamos a crear contenido para mamás, y ahí empecé a ser bloguera. ¿Qué es bloguera para los que no entienden mucho el término? Mira, realmente en las que tenemos un blog, tenemos un, digamos, una casita virtual, que es una página web, donde hacemos artículos, videos y contenido dirigido a esa comunidad. Ok, muy bien. Si me, digamos antes se llamaba blogueros, ahora se llaman productores de contenido o creadores de contenido. Y lo hacías por intermedio de tu página. Sí, lo hacía. ¿Cómo abriste tu campo a las redes sociales, digamos, universales? Llegó como, empecé a hacer segmentos en televisión, me empezaron a llamar para hacer, no sé, da tips para el regreso a clases, o da tips para la receta para la lonchera de los niños, o... Y ahí, ya estaba al frente de las cámaras y dije, ok, bueno, tengo que hacer públicos unas, digamos, unas redes para poder conectar más. Y obviamente una vez abres redes, como que te empiezas a conectar directo con tu comunidad. Y me encantó. ¿Eso hace cuánto tiempo? Hace seis años. Seis años. Y le encantó fue porque la pasión de hacerlo y también porque era un buen negocio en tu profesión. Mira, yo creo que junté mi pasión de producir, lo que quería siempre, estar al frente de la cámara y ser mamá. Ok. Esas tres pasiones juntas se volvieron increíbles. Ok. Y al poco tiempo de haber lanzado el blog me llamó Disney y me nombró un Disney Mom. Y ahí me di cuenta... Espérate, espérate. ...que era un negocio. Claro. Disney Mom. Nunca había oído ese, digamos que ese cargo, ese nombramiento de Disney. Somos pocas latinas. Hay muchas americanas, blogueras, creadoras de contenido, pero latinas somos como 15. Wow. Y son grandísimas. ¿Y cuál es el reconocimiento que Disney le da precisamente a esas madres? Pues, digamos que, primero que todo, ellos ven en ti que de verdad te guste Disney, que transmitas lo que es Disney para ellos muy orgánicamente y producimos contenido para ellos. Entonces, nos invitan a conferencias. Hemos ido a los parques, a los cruceros. Hace tres semanas estuve celebrando la Semana Mundial de las Princesas en Disney con mis hijas. Entonces, fíjate que junto todo lo que me gusta. Me encanta Disney, me encanta estar con mis hijas, produzco contenido. Y así, cuando me llamó Disney, dije, no, de aquí me quedo. Yo no me voy a ir para ninguna parte a producir. Ok. ¿Le pones un nombre a tu marca, a tu contenido? Sí. ¿Es cuál? Empiezo con Mía Mami, que significa Miami Mami. Mía Mami. Pero después la gente me empezó a decir, Mía. Yo, no, no, yo me llamo Paula. Paulis, Paulis. Y yo, bueno, soy Paulis, Mía Mami. Como soy Paulis, Miami Mami. Ok. Así nace el nombre. Ajá. Ok. Y vuelvo al tema. Empiezas como a esparcir o a viralizar tus contenidos en diferentes redes sociales. Sí. Actualmente, ¿cuál es la de mayor fortaleza? No sé, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, por dónde la gente entraba. Instagram, la mayoría de la gente me sigue por ahí. Es el contacto directo y la página web, que le pongo todo el amor y el contenido mucho más. ¿Tú misma lo haces o tienes ya tu compañía o tu empresa que te hace marketing de este tema? Yo solita, pues porque lo sé hacer. Y tengo una productora, porque además hago eventos para mamás. Y bueno, uno empieza a crecer y empiezo a hacer equipo. Y tengo una productora que está conmigo la mayoría del tiempo, se llama Patricia Ouerquez, que la quiero muchísimo. Ok. Y cuando hacemos los eventos o cuando hacemos cosas grandes, pues tengo un equipo que contrato. Bueno. ¿Me vas a hablar de eso, por favor, en un ratico, mi querida Paulita? Porque sé que tienes también una mezcla de servicio, de apoyo, de generar conciencia en la comunidad, especialmente en las mujeres y amas de casa. Pero será cuando regresemos aquí a Entrevistas con Hernán. Fablita, gracias por estar aquí en Entrevistas con Hernán. Gracias a ti. Es un placer y sobre todo saber que eres la clásica colombiana hecha palante, que no te ha quedado nada grande en la vida, que siempre la has puesto. No son fáciles, lógicamente, las cosas y las historias que seguramente deben tener cierto grado de turbulencia. Pero mira a dónde has llegado hoy en día y sobre todo para hablar algo muy importante que es esos momentos de desmadre que nos tienes en el podcast. Ese desmadre me sonaba un poquito como mexicano, pero pues también yo creo que todos lo tenemos como muy el desmadre para llegar a las noches del desmadre. ¿Eso cómo es la cosa que vienes haciendo de un tiempo para acá tan interesante? Pues mira, trabajando con, haciendo contenido para mamás, me di cuenta que las mamás necesitábamos una noche de desmadre, de quitarnos el título de mamás. ¿Y eso cómo es la cosa? Y entonces juntarnos con las amigas y reírnos. ¿Cero hombres? Cero hombres, no están bienvenidos. O sea, ahí nosotros somos especie en vías de extinción. No, te quiero mucho, pero no puedes venir. Ok. No, la realidad es que... ¿Pero cuál es la razón? Porque cuando las mujeres, digamos que salimos solas en una noche, nos reímos y nos burlamos de una manera muy sana de nosotras mismas, de la maternidad, del matrimonio, de la vida. Y es como una oportunidad para desconectarnos de la realidad y reírnos, burlarnos de la realidad que nos agobia. Claro. Yo creo que encontraste un gran pretexto, digo yo, con mucho respeto, de que cuando ustedes van con nosotros, por ejemplo, a algún tipo de actividad o algún evento, se meten al baño. Sí. Entonces, pasaron, de hecho, salieron literalmente del baño para montar ese tipo de eventos. Pero tiene mucha connotación, también tú me hablabas de que invitas y hoy en día tú, personalmente, eres como la protagonista de una serie como de formato de stand-up. Cuéntale un poco a los televidentes esto tan divertido. Mira, empezó yo, unas chicas en Colombia, crearon una noche para mamás que se llamaba Hoy no me llamo mamá. Ok. Y yo las llamé, sí, y nos conocimos por redes sociales, y yo las llamé y les dije, yo quiero el stand-up en Miami, porque yo tengo este concepto de una noche para mamás, pero es una noche de rumba. Ellas tenían el stand-up y hacían como una tarde de mamás. Y yo les dije, yo quiero el stand-up, pero yo quiero hacer una noche de rumba. Y yo, ¿por qué? Yo decía, porque las mujeres siempre terminamos en un karaoke, siempre, no importa que pase, y es así como terminamos con la cuchara de palo en la cocina cantando. Y mis amigas me decían, estás loca. Yo, no. Entonces, la creadora del stand-up, la que hacía el stand-up es Ana María Medina, más conocida como La Nube en redes. Correcto. Y yo la llamé y le dije, mira, Ana María, yo no sé si te unes o no te unes, pero te quiero traer a Miami. Y ella, voto de confianza absoluta, me dijo, yo voy. Y vino y se hizo el debut. Y vino a Miami. Después el esposo me decía, yo pensé que le ibas a secuestrar. Porque es como confiar en alguien, de verdad. Claro, claro, claro. Pero fue maravilloso. Hicimos el stand-up. ¿Eso hace cuánto? Hace cinco años. Fue increíble. Le mezclamos como mi toque de la rumba y creamos en ese momento lo que es La Noche de Desmadres. Y fue espectacular. O sea, con Ana María la he traído tres veces a Miami, la llevé a Houston. Y yo pienso que apoyar el talento, la comedia colombiana, me encanta. O sea, soy súper colombiana. Yo tenía que tener en mi primer show una colombiana. Claro. Y Ana María es espectacular. Y de ahí hemos traído un montón de comediantes. Argentinas, colombianas, venezolanas. Wow. Hemos tenido bandas. Pero aprendiste de ellas y literalmente, bueno, yo también soy capaz. Digamos que yo quise hacerlo en la actuación siempre, pero acuérdate que me lo codivieron un poquito. Y aquí fue el destape literal. Sí, empecé a darme cuenta que pues si en redes lo podía hacer y la gente se reía y me subía y daba la bienvenida y les encantaba. Pues que era muy interesante. Y antes de la pandemia, en el show justo antes de la pandemia, invité a una banda de chicos que son espectaculares, unos venezolanos que se llaman EA. Y Toño, el vocalista, me dijo, pero tienes que abrir tú. Y yo, ¿abrir cómo? O sea, ¿cantando? No. Y me dicen, pero haz tu comedia. Y yo, y todo el mundo, sí, sí, dale. Y ahí dije, bueno, voy. Y aquí estoy, aquí me quedo. Y me gustó. Me da nervios, es difícil, pero ahí. Y lo vienes haciendo ya, digamos, con el protagonismo tuyo, que esas noches de desmadre sean solamente en Miami, o la estás, digamos, en esta temporada, ¿estás buscando otras alternativas o la haces regularmente solamente? Pues aquí en Primicia te cuento que en octubre tenemos la próxima noche de desmadre en Miami. ¡Qué bien! Lo anunciaremos muy pronto. ¡Qué bueno! Bueno, sorpresa de show, les va a encantar, pero hay una colombiana que es muy querida en esta casa que estará presente. ¿En serio? Sí. ¿Va a estar por aquí cerquita ya alguien de nuestra tele? Ella te lo contará. ¡Wow! Bueno, voy a ver si le hago la pesquisa por a ver quién está por ahí cerquita. ¿Y tienes otros proyectos en mente, en colación, hacia un futuro cercano? Sí, mira, nosotros, bueno, con lo del blog y las redes de mamás, porque le hablo a las mamás y a las mujeres emprendedoras, diciéndoles que sí se puede, pues yo soy la muestra, yo soy la mamá del lado que lo hace. Ok. Entonces, tenemos también un evento para niños. ¡Ah, qué lindo! Que hacemos un bazar de niños emprendedores. ¿Niños emprendedores? Sí. Y está invitado todo el mundo que quiera venir, es el 6 de noviembre en Miami, en la Hacienda JS, en Kendal. Ok, ¿JS o JR? Ah, no, ese es diferente, ese es JS. Y, nada, es un evento muy lindo, lo hicimos el año pasado, apoyamos a los niños emprendedores. En la pandemia los niños tenían talentos. ¿Qué tienen que hacer? Las mamás que en este momento nos están viendo y dicen, ah, mi hijo tiene un emprendimiento, ¿qué tienen que hacer? Mira, la página se llama Friends and Giving, está en inglés, porque es un evento bilingüe. Ok. Aunque van muchos niños latinos, van ahí en Instagram Friends and Giving, ahí está la inscripción. ¿Nosotros qué hacemos? Miramos que sí sean los niños los que lo hagan. Claro. Y les hacemos como un coaching, de decirle, bueno, vendes pulseritas, cómo las vas a vender, de qué colores las vas a vender, para que todos los niños tengan la oportunidad de ser diferente. Y, pues, nada, empiezan a crear sus negocios. La idea nació porque mis hijas en la pandemia hacían limonada y camisetas pintadas por ellas y salían desesperadas y se la vendían a los vecinos. Y vendían sus camisetas y vendían su limonada porque en épocas donde solamente hay limones, hay que hacer limonada. Literalmente. Pablita, de verdad es un placer y un orgullo y sobre todo, aunque ya sé que estoy restringido en tus actividades por razones lógicas. No, en el bazar eres súper bienvenida. Tan bonita, además que puedes ser pronto inspiradora, ¿por qué no, para la noche del despadre? También. Te pongo competencia, uno nunca sabe, ¿no? No, no, no me pongas competencia en los demás juntos. ¡Colaboración! Invita, por favor, a la gente a tus redes sociales para que te compartan, para tu blog y demás, por favor, invítanos. Bueno, yo soy Paula Zelaya, más conocida como Paulis, y los invito a que me sigan en arroba paulis, rayita bajo miamami o miamami.com. Muy bien, y a ustedes los invito para que nos sigan por nuestra tele internacional, cuando dentro de ocho días tendremos otra gran invitada o invitado, cuando digamos esto es Entrevistas con Hernán. Feliz momento. Feliz momento.